... Tiene la palabra el diputado Juan Cabandié. Gracias, Presidente, y saludo al señor Jefe de Ministros. Evidentemente, la estrategia de su visita en esta jornada cambió en relación a las anteriores visitas que usted también hizo a este recinto. Hice un discurso breve y además apuntó a su núcleo duro de votantes, lo conservador liberal de la Argentina. Hablando de seguridad y la seguridad. Tiene todo el derecho de hacerlo. Evidentemente, fijó esa estrategia porque hay otras áreas que no le están yendo bien, como la área económica. Ya se explayaron los dos compañeros de bloque. Evidentemente, usted fijó una estrategia porque no tiene cuestiones a hablar que tengan que ver con lo económico. Y sobre todo, no puede explicar lo que sucede en relación al sufrimiento y lo propio de grandes sectores de la sociedad. Algunos hablan de grieta. Yo creo que la grieta, a pesar de que no todos se den cuenta, es entre los que se benefician, los pocos que se benefician con las políticas económicas que ustedes llevan a cabo y el resto. Es decir, podríamos hablar de un 95.5 quizás. El 5% que se beneficia y el 95% restante que no. Ahora, yo creo que más allá de la estrategia comunicacional que usted, Ministro, lleva a cabo, con la omisión, porque la omisión también es una estrategia de comunicación política, me parece que lo que es necesario es desagregar, desarmar, a lo que uno podría denominar la gran estafa de Cambiemos. Las mentiras en campaña, las mentiras sobre el valor de la moneda local, las mentiras sobre la inflación, las mentiras sobre programas que usted dijo llevar a cabo que ya no se llevan a cabo. Entonces, seguramente hay muchas cuestiones a explicar de la gran estafa y la instrumentación de una gran maquinaria de mentiras que ustedes arbitran, que tiene que ver con la utilización de redes sociales, que tiene que ver con la posverdad, que tiene que ver con tener en el bolsillo algún importante número de periodistas, pero que la realidad, por más que intente taparse, no se puede tapar porque hay montones de ciudadanos que le creen a la heladera más que al televisor, o le creen a la heladera más que a la pantalla de su celular o a la pantalla de la computadora. Pero me parece que está bueno poder descifrar y dar a conocer, aunque sea en este recinto, y quizás no podamos romper la burbuja de este recinto porque ustedes tienen un dominio muy grande de los medios de comunicación, pero a algunos les llegará. Y uno puede estar y es optimista en eso, insistir, insistir, porque algunos se van a enterar y muchos se van a dar cuenta de lo que es la estrategia de ustedes. Ustedes instrumentan un mecanismo que incluso el diputado Moró en la sesión pasada que usted hizo presente, habló acerca de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica fue quien manipuló elecciones en todo el mundo, incluso en la Argentina, dicho por su titular. Ahora, la relación de Cambridge Analytica con la Argentina, con el gobierno de Cambiemos, es a través de la empresa de la comunidad, de los hermanos no ya. ¿Y cómo se vincula a eso? Se vincula con Miguel de Godoy, quien fue funcionario hasta hace poco tiempo de la gestión del gobierno nacional. Y también fue funcionario en el área de comunicación, que dependía justamente de la Secretaría General, en la que usted era titular. Y ahí usted le hizo pagos a la empresa de Miguel de Godoy, que se llama... Bueno, la empresa cuyo titular es Miguel de Godoy, y también su esposa es una de las personas encargadas de la empresa o titulares de dicha empresa. Usted llegó a pagarle cerca de 2 millones de pesos mientras fue responsable de la Secretaría General en la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la vinculación con Cambridge Analytica, pero no nos queremos quedar con eso, porque incluso yo le pregunté en su visita anterior, el 23 de mayo le hice una pregunta por escrito antes de su visita a este recinto, ¿cuál era la relación entre Cambridge Analytica y de Messina Group? ¿Y cuál era la vinculación con el gobierno nacional? Es decir, con ustedes. La verdad que me sorprendió la respuesta. La respuesta fue literal. En cuanto al vínculo con consultoras, se realizaron reuniones de diferentes ocasiones durante el 2016 para intercambiar experiencias. O sea, la respuesta suya de los funcionarios que lo escribieron fue, sí, nos juntamos con Cambridge Analytica en el 2016. Ahora, me gustaría saber cuáles fueron esas reuniones en ocasión, dónde ocurrieron, y quizás preguntarle si no se le escapa a un funcionario de su cartera, si fueron también durante el 2015. Porque la vinculación con Cambridge fue en el 2015 y también en la campaña del 2017. Ahora, ustedes de forma doméstica también instrumentaron una maquinaria de la mentira, de la gran estafa, cambiemos, que tiene que ver con la autorización de trolls, de bots, que son las computadoras que mandan mensajes. Las cuentas periodísticas falsas son los medios, vía web, falsos también, que simplemente están arbitrados para difundir y desparramar o viralizar las fake news o las noticias falsas. Para eso, ustedes, por ejemplo, entre otras, fueron el título falso de Cristina, masa y simulación con el narcotráfico, Varadeli, el cumpleaños de 15 de su hija en un hotel, no sé dónde, en un campo, cosa que no ocurrió. Ataques a Tinelli, incluso. Los ataques a Tinelli, cuando empezó a hablar mal de ustedes. Incluso ataques a una periodista, cuyo medio es bastante afín a ustedes, que es la América, ataques específicamente a Pamela David. Pero lo llamativo es que cuando Tinelli fue atacado, a partir de una opinión, y fue una reunión con el Presidente de la Nación, a partir de ese día los trolls dejaron de funcionar para Tinelli. Diputado. No le escribieron más. Sí, Presidente, ya termino. En el síntesis, Presidente, al Jefe de Givinete le quiero preguntar específicamente, ¿cuál es la función de la Secretaría de Vínculo Ciudadano? Cuy titular es Guillermo Riera, es o era. Porque esto nos sale de 200 millones de pesos por año al Estado, al horario público. Además, desde ahí se arbitra en la comunicación o la estrategia de 7.500 cuentas de trolls. Y además quiero preguntarle, ¿cuál es la función de Carlos Correa Arias, que trabaja en el RTA? ¿Cuál es la función de Pablo Pérez Correa, que es el que trabaja con Lombardi? ¿Qué es el que maneja la cuenta de la doctora Piñata? Lombardi nos puede contar. Lombardi es el titular de la cuenta, es el que arbitra el ideólogo de la cuenta de la doctora Piñata. Y Pablo Pérez Correa trabaja con Lombardi. ¿Cuál es la función? Y también cuál es la función de Lucho Bugallo, aunque Lucho Bugallo creo que es el de Sorda de algún diputado que está acá presente. Diputado, ya estamos en el tiempo. Con eso termina. Lo que quiero decir es que necesitamos también desarticular. Desarticular esto porque le hace mal a la democracia. Incluso hay organismos internacionales, Presidente, como Amnistía Internacional, que está preocupada por este manejo de la influencia de las cuentas truchas y la manipulación mediática. Hay países en el mundo que están discutiendo esto. Incluso en la misma Organización de Naciones Unidas, incluso en la Comunidad Europea, en el Parlamento Europeo, se están discutiendo acerca de la protección de datos personales. ¿Sabés por qué? Porque cada vez la información del Estado Nacional está cada vez más concentrada. Utilizando incluso un software, el software de Microsoft Word. Están concentrando la información y se la están dando el equipo de Durán Barba, que hoy trabaja con Marco Peña, porque fue el convenio que hicieron con ANSES en el año 2006. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.